Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero beber de tu boca la miel Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no, no, no Quiero tus besos No, 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 no Esta noche no quiero beber de tu boca la miel Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no, 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 no Quiero tus besos Madrecita te acuerdas como la quería Sin embargo la ingrata se fue para siempre Anoche he soñado que ella venía a mi lado Y hoy mis ojos soy la línea porque no volvió Ya no llenes madre querida recuerdas mi pena Pásame la guitarra que quiero cantar Si es de una copa de vino que es un sentimiento Mi alma del alma voy al recordar Nunca volvió, no, 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 no Nunca volvió, no, 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 no Nunca volvió No se picó no más Y cómo suena Es estimada Roque Si supieras cuánto, cuánto he llorado De esa noche que me dijiste adiós Si supiera que he abrazado a la almohada Cuántas noches no he podido ni dormir Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas más sufrir Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Vuelve a mí Y no me hagas más llorar Y ese es el destino Que siempre te gustó Y ahora no tiene Se picó, se picó Diego Dany Con sabor Y ese picó Chino Dile la verga No le engañes más Cuéntale que tú Lo has dejado de querer Dile que también Soy aquel ladrón Que se enamoró Y robó tu corazón Cuéntale también Que fue la soledad Que te obligó a cambiar Que no eres feliz Dile que nos amamos Que soy el dueño De tu corazón No fijas Si ya vos lo quieres Dile que me amas Y que yo soy tu amor Un saludo grande Para la gente De San Pedro Con sabor Y ese picó No más Y ese es el übergro Tengo una chica caprichosa, me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor, porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón, con sus ojos caprichitos No seas maldita o chica caprichosa, que estás acabando con mi corazón No seas maldita o chica caprichosa, que estás acabando con mi corazón No seas maldita o chica caprichosa, que estás acabando con mi corazón No seas maldita o chica caprichosa, que estás acabando con mi corazón Música